Seguramente te gusta la fotografía, dejar guardado esos recuerdos para más adelante poder recordar ese lugar que visitaste, la persona con la que compartiste y mucho más. Hoy te traigo una aplicación muy fácil de utilizar que nos va a permitir hacer trabajos con esas fotos que tenemos almacenadas, recortarlas, cambiarle nombre, eliminarlas, duplicadas y mucho más. Pero antes, hola hola, amante del open source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source y drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.4 LTS. Yo me declaro un fotógrafo aprendiz, sí, no soy el experto, pero sí que me toca aprender, quiero aprender y me gusta mucho la fotografía. Espero algún día poder tener una buena cámara profesional y así poder aprender mucho más. Bien, pero he tenido una que otra cámara no tan buena y tengo muchas imágenes guardadas, así que las aplicaciones de fotografía siempre me han llamado la atención. El proyecto del que vamos a hablar se llama Pixine. Pixine es un proyecto de código abierto que cuando visitamos su página oficial que te dejo compartida en la descripción del video nos dice utilice Pixine para rápidamente revisar sus carpetas de fotografías, borrar seguramente las que no estén bien, las que hayan quedado desenfocadas o mal o imágenes duplicadas. Arregle las fechas de las imágenes, recórtelas y ajustelas. Tenemos algunas capturas de cómo se ve la interfaz, se ve bastante chévere la interfaz. Miren que podemos recortar imágenes, cambiar configuraciones, cortar, por ejemplo, para dejar una imagen diferente o quitar lo que no queremos y muchas características más. Por ejemplo, aquí están renombrando estas imágenes todas. Bien, así también tenemos otras opciones como como queremos verla en formato pequeño, muy pequeño, muy pequeño, pequeño, normal, grande, muy grande y extra grande. Bien, tiene fondo oscuro también se ve bastante interesante. Bien, esta aplicación está en formato Flatpak, así que independientemente de la distro que utilices, siempre y cuando tengas activo el soporte o instalado el soporte para Flatpak, la vas a poder descargar y utilizar. No te gusta Flatpak, pues también puedes, en caso dado, descargarte el código y compilarla. Por cierto, este proyecto es multiplataforma, está para GNU Linux, está para MacOS y también está para Windows. Bien, vemos que está para Linux de 64 bit, para Linux ARM de 64 bit, ARM de 32 bit. Bien, aquí estaría como compilarlo por medio de Golan, bien, está desarrollado en Golan. Bueno, vamos a buscarla, vamos a buscarla. Ah, por cierto, el repositorio en GitHub lo tenemos para, si quieres descargarte el código, si lo quieres auditar. La última versión es del pasado 3 de febrero de este 2024, aquí está todo el código y demás. Para instalarlo básicamente lo hacemos por medio de Flatpak, bien, podemos irnos directamente al repositorio de Flatpak, a Flathoop. Aquí la tenemos, Pixine, bien, y bueno, para instalarlo lo podemos hacer o por tu tienda de software, en tu distro, si tienes soporte para Flatpak, o si no, pues por línea de comandos. Aquí tenemos los comandos, por ejemplo, nos copiamos esta línea que es la de instalación, nos vamos a nuestra terminal, bien. Y en la terminal básicamente pegamos ese comando que es Flatpak, install, Flathoop y le damos el URL de la aplicación, es decir, el nombre más bien de la aplicación en Flathoop. Ya con esos datos presionamos Enter, bien, nos dice que necesita descargar menos de 10 megas, presionamos Enter, esta se va a descargar e instalar. Ya la tenemos, así que ya podemos minimizar y buscar Pixine. Vamos a buscar la aplicación. Aquí está Pixine Photo Picker, o Picker. Bien, muy bien, nos dice que no encontró una carpeta con imágenes. Ok, que es lo mínimo que podemos minimizarla, esto es lo mínimo, bien. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, tenemos este botón en la parte superior izquierda, que al darle clic, básicamente nos va a permitir buscar la carpeta donde tenemos las imágenes con las que queremos trabajar. Podríamos irnos a imágenes, bien. Aquí en imágenes, por ejemplo, si le doy Open, va a leer las imágenes que encuentra ahí, bien. Igual, si ponemos la ventana un poco más grande, seguramente me mostrará más imágenes. Bien, vamos a arrastrarlo un poquito más. Aquí está mostrando 3 de 7. Bien, igual aquí podemos cambiar la forma. Miren, podemos cambiarlo así. Estas 3 que están marcaditas es porque ya las mostró. Podemos volverlo a colocar así. Podemos ponerlo a pantalla completa. Podemos devolvernos al tamaño que la habíamos colocado. También tenemos uno para alejarnos o acercarnos. Vamos a ver. No, perdón. Alejarnos. Esto es acercarnos. Esto es un zoom. Pero si le damos el más, básicamente se va a ir poniendo más pequeñita para poder mostrar más imágenes. Aquí está. Ok. Ahora, por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Bueno, tenemos... Si le damos clic a una imagen, nos dice Drop. Es decir, sería para eliminar. Si le damos nuevamente, la recuperamos. Hay que tener cuidado. Igual la aplicación maneja una carpeta backup para si hacemos algún cambio y nos arrepentimos y queremos devolver el cambio, lo podamos recuperar desde esa carpeta. ¿Qué más tenemos? Tenemos una opción de configuración. Aquí podemos colocarle la escala. Muy pequeña, pequeña, normal, grande. Vamos a darle grande a ver. Sí, aumentan los carteles. Más que todo, más grande, inmenso. Vamos a ponerlo en Vick para que puedan verlo bien en el video de ustedes. También podemos cambiar de tema oscuro a tema claro. Bien, me quema la vista. Vamos a devolvernos a tema oscuro. El modo simple o avanzado. ¿Qué nos tiene el modo avanzado? Bueno, no vi que hiciera ningún cambio. Vamos a dejarlo en avanzado a ver. El formato de la fecha, día, mes, año. Lo toma de nuestro equipo, de nuestra configuración. También está el formato mes, día, año o el formato año, mes, día. Ya cada cual depende el que elija. Bien. Aquí al ladito, en la parte derecha, nos muestra un ejemplo de cómo se vería. Bien. Y también el hotkey que podemos utilizar. Bien. Al K podemos utilizarlo. Estos cambios, si después nos arrepentimos, podemos darle reset. Y con eso volvería a los cambios por default, a los parámetros por default. Bien. Ejemplo. Aquí está. ¿Y qué más podemos...? Ah, bueno, miren. El modo avanzado es que ahora nos mostró en la parte inferior de las fotos. Estas configuraciones. Por ejemplo, si le doy aquí a Exit. Exit. No es que me muestre mucho. O al menos... Ah, bueno. Aquí sí ya me muestra. Por ejemplo. Aquí podría recortar. O cambiarle el formato. Borrar lo que esté cortando. También tenemos una sección de ajuste para brillo, contraste, saturación, etcétera, etcétera. Bien. Estos cambios, por supuesto, le podemos dar cancel si no queremos hacer algún cambio. Tenemos esto aquí para poder recortar, en el caso dado. Bien. Y con eso, pues, podríamos cortar. Por ejemplo. Bien. Este free... Sería para recortar, por ejemplo. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, el fichero... Aquí nos permite renombrarlo. Renombrarlo. La entrada... Sería de esa forma. Aquí siempre es para la parte de recortar, básicamente. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos este botón, que este botón, imagino... Ah, es el acerca de Pixine, Photo Picker. Ok. Aquí están los créditos. Y si le damos acá, básicamente, movemos... Nos movemos de imagen en imagen. Bien. Básicamente. Ahí está. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, le podemos cambiar la carpeta también, por supuesto. Si yo cierro... O si nos vamos acá... Bueno, aquí no puedo cambiar la carpeta. Vamos a ver por acá. Aquí tampoco. Es decir, después que uno selecciona la carpeta, por lo visto, no se puede cambiar la carpeta. O no veo cómo cambiar la carpeta. Vamos a ponerle un poquito más... Bueno, es Responsible. Mire que las imágenes se adaptan. Sin ningún problema. Lo cual, pues, me parece chévere. Me parece chévere. Pero lo que me parecería más chévere es que podamos cambiar después, ¿no? Podamos cambiar después. Vamos a salirnos. Vamos a salirnos. Y vamos a buscarla nuevamente. Pixine. Ahí está. A ver si nos vuelve a pedir la carpeta. No. Ya la dejó guardada. Ya dejó guardada la carpeta. Bien. Y aquí lo que hacemos es un zoom. O alejarnos. Alejarnos. Bien. Lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero es cambiar la carpeta. Bien. Que bueno. Esto, imagino que para cambiar la carpeta, como no veo, no veo que tenga la opción. Ah, bueno, acá. Aquí es posible. Aquí es posible. Sí. Aquí es. Exactamente. Exactamente. Tenemos que cambiar la forma de visualización. Y aquí ya podríamos venir aquí a mi home, por ejemplo. Y aquí en el home. Aunque aquí en el home únicamente me muestra descargas e imágenes. Vamos a mostrar. Curioso. Curioso que solo me permita utilizar descargas e imágenes. Debería poder mostrar las otras carpetas. Bien. Esto debe ser para crear una carpeta nueva. Bien. Bueno, eso, eso ya lo vería como un problema, como un, como un fallo. Porque en teoría me debería mostrar la, aparte de la carpeta descargas e imágenes o picture, debería mostrar las otras carpetas. Porque si no, entonces eso, pues, realmente nos, nos limita, ¿no? Nos limita porque aquí estamos en el file system root directamente. Bueno, sí, no muestra las otras carpetas, lo cual, pues, me parece, pues, un error. Esperemos que en las próximas versiones ya permitan ver las otras carpetas. Porque, eh, si no la tengo ahí, pues, ¿cómo las voy a ver? Por supuesto. Pero bueno, es una, es una aplicación que toca tener en cuenta que seguramente continuará evolucionando. Cuéntame en comentarios si te gusta la fotografía, si sabes de fotografía y si le vas a dar una oportunidad a este proyecto. Muchas gracias a los miembros del canal, chao, chao, y nos vemos en internet.